Música Dijo que en esa María como crece el jardín Si vienes conmigo la séptima tú serás Respondí con risas y la mirada bajé Llegaste ya tarde, las flores ya no verás Reseteando como flor en plena floración Sin la oportunidad de con magia esto pausa Detrás de mí una mano alguien me ofreció Y no podía entender Dijo que en esa María como crece el jardín Si vienes conmigo la séptima tú serás Respondí con risas y la mirada bajé Llegaste ya tarde, las flores ya no verás Música Pétalos esparciendo por un camino Por un camino Y dejó en el campo de batalla a un amigo A un amigo Quizás me amaba cuando tomó mi mano Intento comprender Dije que en esa María como crece el jardín Quédate conmigo Podremos irnos los dos Respondió con risas y la mirada bajé Respondió con risas y en los oscuros se perdió Surro y en la mirada bajó Déjalos ya libres La flor al fin se murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!